de vuelta Johnny vamos a revisar tu trabajo para el efecto vamos a abrir muy bien tenemos a la vista empecemos bueno la configuración acabamos de revisar acabamos de corregir dijimos de que cuando hay alguna observación esto me faltó o tenés que completar no 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 está justificado porque acá hay que corregir no copiaste pegaste y no trabajaste esa parte ahí estamos acá hay un espacio mayor de lo debido por eso está nos está indicando muy bien acá hay un espacio que hay que sacar bueno vayemos a los que nos interesa variables ahí ya no se pone el verbo va a ser nivel nada más de conocimientos el verbo describir se utiliza en los objetivos acá describir otra vez nivel nada más por favor acá hay un error que tenemos que tener en cuenta que tenemos que eliminar y después acá también nada más que nivel la variable es nivel nivel de conocimientos muy bien al terminar un párrafo punto no dejar espacio estos detalles quiero que tenga en cuenta porque si me entregas un trabajo más todavía en tu caso y te volvés a caer en estos errores vas a perder puntos muy bien en esta investigación la primera variable a través de una encuesta en la ciudad de pedro juan caballero no acá yo tengo que definir qué significa nivel de conocimiento hay que escribir nivel de conocimiento hay que escribir nivel de conocimiento sobre los diferentes modelos preventivos de las lesiones deportivas que tienen verdad los jóvenes que practican musculación en diferentes academias o instituciones de la ciudad de pedro juan caballero en el año 2020 así hay que escribir hay que definir hay que definir entonces a través de una encuesta no tienen nada que ver esto hay que corregir entonces en esta investigación la primera variable se define se define como el nivel de conocimientos ahí estamos a través de una encuesta no no es el lugar donde yo debo hablar de encuesta entonces esto hay que corregir esto hay que corregir hay que sacar ¿verdad? y esto hay que completar esto hay que completar ¿verdad? probablemente dimensiones vos tendría que sacar ¿qué es lo que va a ir en tu encuesta? ¿qué es lo que va a ir en tu encuesta? acá se debe escribir y de acá hay que sacar esa encuesta ¿verdad? acá fíjense fíjate nivel está bien acá variable de repente acá dentro del cuadro podemos salir del esquema y escribir espaciado simple porque espaciado sencillo interlineado sencillo muy bien dentro del cuadro y el marco teórico que ya no voy a leer me voy al diseño metodológico acá fíjate todos estos detalles me tenés que tener en cuenta a veces al copiar se vuelve a caer en el mismo error diseño metodológico que debe ir en una página aparte ahí estamos enfoque de la investigación el enfoque de la investigación será cualitativo nunca 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 si yo voy a recoger las informaciones a través de una encuesta va a ser cuantitativo entonces acá esto está mal debe ser cuantitativo acá en esta parte en este enfoque se utilizará tiempo futuro perfecto pero debe llevar tilde la encuesta para en el enfoque de la investigación será cualitativo cualitativo cuantitativo en este enfoque se utilizará la medición la estadística para poder procesar los datos recopilados por esa razón es cuantitativo tenés que mirar no hay otra opción no podés inventar esto se hace con fundamento teórico mira tu material del año pasado sobre enfoques enfoques de una investigación y ahí vas a encontrar argumento que te va a servir escribir en esta parte alcance de la investigación hay cuatro tipos de alcance el exploratorio el descriptivo la correlacional y la explicativa el alcance de este trabajo será el descriptivo el objetivo es conocer el nivel de conocimiento de los jóvenes perfecto describir los beneficios del conocimiento sobre lesiones deportivas y fisiológica y fisiológica va más debe llevar tilde está subrayando aquí verdad y esto ya está por demás diseño hay dos tipos de diseños el experimental y no experimental ¿cuál se va a usar? si se va a recoger las informaciones a través de una encuesta ¿verdad? debe ser no experimental entonces acá escribiste cuasi experimento no va a ser experimental tu trabajo si vos te está predisponiendo a recoger las informaciones para medir las variables a través de una encuesta entonces debe ser no experimental no experimental esto no va a ser un experimento y el cuasi experimental es un tipo de experimento muy bien y escribir explicar por qué es no experimental podés consultar a través de internet si no tenés si ya no tenés los materiales de metodología del año pasado pero hay que fundamentar y no inventen nada si vos no estás sabiendo bien no escriban nada porque tiene que tener tiene que tener fundamento teórico fundamento teórico fundamento teórico tiene que valer lo que vos estás escribiendo y cómo va a valer solamente basándose en la teoría muy bien ahora en esta parte yo borro esto porque no es experimental entonces debo borrar esto debo borrar esto y periodo y secuencia del estudio va a ser acordate de que un trabajo no experimental puede ser evolutivo o longitudinal o debe ser transversal o transaccional entonces descartamos esto estamos hablando de que será no experimental entonces en periodo y secuencia del estudio tenemos dos opciones escribir de que será longitudinal o evolutivo o transversal o transaccional dos opciones y va a ser transversal o transaccional esta parte por qué razón por qué vamos a recoger las informaciones a través de una encuesta dijiste en un solo momento se administra la encuesta se recoge y los sujetos de la investigación llegan a completar y recogemos las informaciones las informaciones las informaciones recogemos en un solo momento entonces por esa razón debe ser transaccional o o transversal el estudio que ha de realizarse población se considerará falta otra vez acá la tilde como población como población en este estudio a hombres a hombres a hombres a hombres a hombres y mujeres con edades comprendidas con edades tener que tratar de mejorar tu redacción con edades comprendidas entre 18 a 30 años que dispondrán a participar no que que acuden acá que acuden puedo poner de la ciudad de Pedro Juan Caballero de la ciudad de Pedro Juan Caballero del año dos mil veintiuno que acuden a los gimnasios a las academias de musculación para hacer ejercicios físicos vos vas a poder describir mejor pero eso es lo que vos tenés que describir describirle a los sujetos de la investigación de la investigación ¿verdad? muy bien muestra la muestra quedará constituida por 12 participantes es muy poco es muy poco en un trabajo como este por lo menos tenemos que tener 50 100 todas las academias de Pedro Juan si yo estoy tomando nada más que 12 participantes no va a ser una muestra representativa entonces vamos a trabajar con todos ¿verdad? entonces la muestra quedará tener que acostumbrarte a escribir tilde constituida por todos los jóvenes que comparecen a los gimnasios en el día seleccionado de la de la administración de la de la de la de la de la encuesta de la encuesta entonces yo digo hoy miércoles voy a salir y me voy a ir a tres academias entonces todos sean hombres o mujeres si se le llega a abordar muy bien van a poder completar tener que tener poder de convencimiento si te rechazan es porque no está funcionando en voz ese poder de convocatoria ese poder de convencerle a la gente entonces hoy martes me voy a tres academias en distintos horarios y eso es lo que hay que especificar acá mañana miércoles me voy a más tres tengo que levantar tengo que escribir la muestra quedará constituida por todos aquellos jóvenes de dieciocho a treinta años de la ciudad de Pedro Juan Caballero no hace falta poner el año que acuden al gimnasio en el día fijado para la administración de la encuesta y trabajar con doce en un con doce participantes es como hacer un trabajito nada más con todo si vos tenés cien doscientas encuestas va a funcionar pero con doce c la muestra no va a ser representativa y no hay tampoco tantos gimnasios tantas academias en donde llegar se puede hacer eso y tener que emplear tiempo para el efecto instrumento y procedimiento para la recolección de datos para realizar el objetivo el objetivo ya fue realizado ya elaboraste los objetivos de la investigación porque está escribiendo esto para recoger acá recolección de datos dice para recoger los datos para recoger las informaciones necesarias para responder a los objetivos de la investigación se recurrirá a una encuesta elaborada que se que se administrará en todas las academias o gimnasios de la ciudad de Pedro Juan Caballero en un día determinado entonces esto está mal aquí y finalmente llego bueno hasta ahí está tu trabajo te falta el análisis de datos ayer expliqué eso y espero que no te equivoques que no te equivoques eh tenés que mirar y tenés que asistir y tenés que concentrarte por favor en los vídeos en lo que dice el vídeo en lo que en las explicaciones que se da que se dan a través de los vídeos muy bien muchas gracias o o o